Tiene la palabra el diputado Ariel Rauschenberger. Hola, señor presidente, ¿me escuchan? Lo escucho, bárbaro, diputado. Buenas tardes, gracias por hacer la palabra. Me voy a referir en primer lugar al expediente 59S20, que viene del Senado, que se refiere a la modificación del Código Civil Comercial de la Nación en cuanto a imprescindibilidad del resarcimiento de los delitos en esa humanidad. Proyecto que viene sancionado el día 23 de julio de este año, con 69 votos afirmativos, ninguno negativo, ninguna abstención, que busca modificar ciertas normas respecto a la aplicabilidad de los plazos de prescripción en acciones civiles derivadas de delitos de esa humanidad. Los delitos fueron declarados imprescindibles, pero sin embargo en materia civil se siguió aplicando plazos de prescripción respecto a la acción del resarcimiento en cuanto a la indemnización derivada de estos delitos. Y esto generó una contradicción normativa respecto a las responsabilidades penales en materia de delitos de lesa humanidad y respecto a las acciones civiles derivadas de los mismos. En este sentido, el artículo 2561 del Código declaró que las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad son imprescindibles. Pero sin embargo, esta norma se contrapuso con un normado en el artículo 2537 que dispone que los plazos de prescripción en curso al momento de entrada de emergencia de la nueva ley se rigen por la ley anterior. Esto llevó a que la Corte considerara que ante un delito de lesa humanidad expresido con anterioridad al nuevo código, se le aplicaba la prescripción de la anterior y por consiguiente no resultaba ni imprescindible. Eso del artículo 2537, en su segundo parco, dispone que si bien se aplica el plazo de prescripción de la ley antigua, si la nueva ley fijara un plazo mayor, se aplicaría ese plazo mayor de la nueva ley, salvo que el plazo de prescripción de la anterior ley ya se hubiera cumplido. Esto evidentemente genera una contradicción y la idea en este proyecto justamente es evitar esta contradicción, por lo cual el proyecto en tratamiento y por fuera una modificación en la segunda parco del artículo 2537 exceptuando lo previsto para los casos de resarcimiento por delitos de lesa humanidad. Bien, el artículo 2561 declara imprescindible las acciones civiles por delitos de lesa humanidad, se eliminó ese último párrafo para ser incorporado como primer párrafo del artículo 2560 del COVID. Es decir que la proclamación de imprescindibilidad de las acciones civiles por delitos de lesa humanidad se trasladó del último párrafo del artículo 2561 al primer párrafo del artículo 2560. Esto corresponde a una decisión destacada a una decisión de política legislativa de jerarquizar el instituto de la imprescindibilidad en delitos de lesa humanidad porque el artículo 2560 es el que fija la norma general de plazos de prescripción, mientras que el artículo 2561 es el que establece las excepciones a los plazos. Por supuesto, señor Presidente, vamos a convencer este proyecto y me voy a referir también al proyecto que tiene el expediente 2796, el D20, que tiene el orden del día 180, que también refiere a una modificación del Código Comercial de la Nación en cuanto al artículo 169 y en relación a la forma del acto constitutivo, una asociación civil. Este proyecto es un proyecto que responde a una demanda social de sectores más humedables, un proyecto destinado a flexibilizar los requisitos formales para la constitución de las asociaciones civiles. En este caso, quiero resaltar la tarea de la Presidenta de la Comisión de Legislación General, Cecilia Moró, que puso a discusión el proyecto y también el agradecimiento a quienes me acompañaron en la iniciativa y también los integrantes de la Comisión que se dictaminó por unanimidad. Este proyecto surge de trabajo conjunto con el Gobierno Provincial, las autoridades del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia, con instituciones también no gubernamentales de la provincia, las entidades y fines de lucro de La Pampa y como representantes de distintos colectivos sociales. También hemos tenido reuniones con autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación este año, que demostraron un fuerte apoyo a estas asociaciones civiles, que están integrándolas a programas específicos que ponen en valor su importancia para el logro de fines comunitarios. Acá quiero destacar el trabajo que está llevando adelante el Gobierno Nacional en este tema con estas instituciones a través de un abordaje integral, lo mismo que está haciendo el Gobierno de mi provincia, la provincia de La Pampa. Y en esto de flexibilizar los requisitos referidos a la formalidad constitutiva, la propuesta consiste en sustituir el artículo 169 del Código Civil, ya que el actual establece la obligatoriedad de la Constitución solamente por gestión pública, con los costos que esto significa. En el proyecto lo que se propone es introducir la posibilidad de constituir estas asociaciones civiles, ya sea por gestión pública o por instrumento privado, por instrumento privado, con firma certificada por escribano público. De esta manera, por un lado, resguardamos la seguridad jurídica a través de la certificación de la firma de los miembros que institucen esa asociación civil, con su posterior inscripción en la Espección General de Justicia, el regreso de Contralón, la fiscalización de las sociedades en general, y entre ellas, las asociaciones civiles que también tienen que estar inscritas en este organismo, en cada jurisdicción. Aunque partir de la base que las ONG no tienen con una regulación específica, se encuentran dentro de las asociaciones civiles, ya desde antes de la pandemia muchas de ellas tenían dificultades para funcionar como una persona jurídica inscrita por el costo que significaba este requisito del instrumento público. La pandemia lo que hizo fue profundizar el sistema socioeconómico decidual, que se tradujo con un mayor deterioro del tejido social en su punto, sobre todo en los sectores más vulnerables. Las ONG tienen hoy ese fuerte protagonismo de reconstruir el tejido social y por eso consideramos que resulta sumamente importante facilitarle a través del Estado la posibilidad de constituirse, de organizarse, de desarrollarse, porque la tarea que llevan adelante sus integrantes es solidaria, pero sí que es bien común. Estos integrantes que tienen parte del tiempo de sus familias, de su actividad personal a estas instituciones, por esto creo que tenemos que dar un paso adelante y evitar gastos excesivos que en muchos casos lo que hacen es limitar el derecho del derecho humano y constitucional de libre aso. Así que la idea es darle una mano a través de esta legislación, una modificación muy simple, pero también que consideramos importante como una manera de contribuir a la defensa de los derechos de la comunidad en minas a un país más inclusivo y con más oportunidades para todos y todas. Gracias, señor Prochetti. Gracias, diputado.